hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del círculo friki hoy estamos aquí otra vez con bruno buenas bruno hola muy buenas qué tal y estamos para hacer algo raro de youtubers que yo no tengo ni idea pero que bruno ya sabe un poco de qué va que nos ha nominado el experto algo de un test del experter que se ve que es algo que está de moda entre los youtubers grandes explícalo tú mejor porque yo no he visto bueno básicamente básicamente es una especie de esos tags que como dice el experto puede ser no son tags no son tags pero bueno es como una evolución del tag no de la como quieras pero si vídeos de estos que se hacen virales y tal bueno yo como aún la gracia de estos vídeos es no haberlo visto antes lógicamente es el típico bueno los que seguís más o menos a los youtubers grandes de de temáticas más mainstream pues ya sabéis de qué vídeos se trata no el típico vídeo de reconoce al streamer por su setup o reconoce al streamer por la voz o reconoce o cuál es esta bandera o de qué país está es esta comida o lo que sea sea sacantes quiz de estos cada dos por tres y últimamente pues los youtubers grandes siempre reaccionan a ellos intentan a ver cuántas acierto final del vídeo no van van haciendo y es como una pequeña prueba se trata de preguntas el típico típico test aplicado a los juegos de mesa y nosotros hemos visto un vídeo donde el experto nos nomina y nos dice que tenemos que ir a otro vídeo que no podemos ver y aún no hemos visto y lo tenemos aquí preparado le tenemos que dar play y verlo mientras estamos grabando y contestar y tenemos que ir poniendo pausa para para discutir las respuestas no sé normalmente en estos vídeos es como que te dan cinco o diez segundos para contestar y tiras pero bueno hay muchos que ponen pausa y nosotros pues la gracia es es cagarnos en el experto cuando nos ponga un juego hombre si nos pone un juego muy complicado y ya me imagino hombre ya ya cuando ha dicho quiero ver vuestras caras ya intuyo que que no serán juegos fácil y luego el carcason pero espero que es como adivinar un juego ahora lo veremos a ver a ver qué es porque no tengo no sé a lo mejor vete a saber con qué nos sorprende el experto no es predecible a veremos bueno entiendo quizás será algo bueno porque algo con su habitablero seguro que muchos ya no conoceréis pues suele hacer de forma semanal también a ver qué tal vamos a ver voy a compartir pantalla venga y a ver a ver con qué nos sorprende hola bienvenidos al test experter sobre juegos de mesa vale vamos a ver el tag del experto fue de los primeros tags que se hicieron virales de mesa y ahora vamos a demostrar que no tenemos ni idea pero no pasa nada lo importante es participar lo importante es participar sin perder ni empatar recuerdo vale bueno es igual vale pues le doy al play y a ver que salen aquí al menos el aprobado vamos a buscar el aprobado que es contestar la mitad bien no pues con un 4 se aprueban se puede compensar o algo el tema es cada fallo que realiza o no 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 resta no resta no resta no resta no venga de verdad dale dale va 10 segundos no 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 tiene gusto esta portada pongo pausa yo no sé quién ha visto yo no sé nada de ilustradores no sé nada de autores solo conozco a los autores con los que he podido hablar y poco más y de ilustradores también si no hablo con ellos no me acuerdo de sus nombres no lo pone por aquí yo me aventuro a decir que alguien que empieza por m donde lo pone es que queda la imagen está un poco cortada la de abajo no pone un nombre pasa que la imagen lo ha cortado un poco no lo veo donde está abajo en el centro abajo en el centro abajo en el centro queda el nombre cortado ah tío es que yo lo veo muy pequeño claro tú porque lo ves a pantalla completa yo lo estoy viendo aquí claro es que yo lo veo a pantalla completa eso es verdad no sé tío aquí no sé tío no sé no sé pues mauris dutré mauris ni puta idea ni puta idea yo de ilustradores solo conozco al dutré y ah bueno ya la ya la ya la gabriel gabriel la la del la del castle party lauriel gabriel digo yo lauriel eso no pero lauriel dibuja más bonito no ya ya lo sé pero que alguno conocemos pero vamos que vale pues le doy y así vemos como nos falla la primera pero como has dicho por m lo que a mí me ha venido a la cabeza mauris que no no sé que he dicho mauris o es igual es el nombre que me ha venido a la cabeza pues sí mauris dutré que es la hermana bastarda de no pasa nada a ver venga uy mira nos ha sobrado tiempo sí sí sobrados bueno el tiempo que le damos lo hemos acertado lo hemos acertado he dicho el dutré le había dicho la hermana pero bueno podía ser él también pero no tiene nada que ver o sea mira el último que reseñe fue el mira he dicho dutré porque el experto siempre dice dutré dutré ya eso es verdad que a él le gusta mucho ya aquí tendríamos que bueno yo me cuento nos contamos medio punto medio punto sí hemos hecho bien el planteamiento no pero a ver la parte que he fallado ha sido porque me has despistado con la m si no hubiera dicho dutré y ya está bueno porque yo no sé yo he visto ese nombre ahí abajo cortado mira pues no en vez de medio punto un punto para mí y cero para ti porque el fallo ha sido culpa tuya voy ganando pero es que no tenía que ver este diseño con el del glow por ejemplo bueno es el único ilustrador que conocía o sea que mira bueno está había que decir uno vamos a ver la siguiente vamos a ver si venga va ¿qué juego se publicó antes originalmente? esta es trampa ¿no? o qué ¿sí? hombre a ver a ver a ver la navaja de Ockham dice la teoría dice que ¿la navaja de Ockham? la navaja de Ockham es una teoría es la teoría que dice en caso de de múltiples posibilidades escoge siempre la más sencilla ¿no? bueno yo he entendido la navaja de Ockham y claro Ockham tenía una navaja para abrir para hacer los unboxings pero la perdió bueno es igual no vamos ahora a entrar en teorías pero yo apuesto por Catan apuesto por Catan se publicó antes yo diría que Catan yo apostaré por Carcasón porque es trampa apostaré por Carcasón porque es el experto y hará trampas seguro bueno la respuesta propia ¿ves? oh bueno pues estará hombre Catan 25 años si es que hubiera dicho Catan pero claro es que no pensaba que lo pusiera fácil pensaba que habría una excepción en el reglamento que dijera que lo publicó oficialmente más tarde porque primero fue una versión pirata del juego algo así pensaba yo que pasaría por aquí si todo el mundo lo entiende como el precursor de los juegos de mesa modernos era por algo si no hubieran puesto Carcasón bueno vale ella ha dicho que no hace trampas no hace trampas hay que decir la respuesta la respuesta correcta la teoría de la navaja de Ockham no falla bueno podría ser que lo haya hecho para que pensemos que no hay trampa y en la siguiente nos pone la trampa ¿sabes? no te fíes no te fíes bueno de momento uno a uno bueno bueno el tuyo vamos a dejarlo pero bueno a ver voy a acabar ganando porque voy a hacer trampas y lo que haga falta para ganar o sea que ¿cuántos dados se tiran en el Dixit? que tonto que es a ver ¿tú cuántos dices? yo me animo a aventurar que cero cero pero claro ¿dados ¿dados oficiales? o porque yo a veces tiro un dado para saber en mi mente ¿no? para saber quién es el juego inicial puedes tirar un dado ¿sabes? ya no dados físicos me llego a aventurar que cero ahora dirá no la primera versión del Dixit inicialmente incluía un dado no vale suponiendo que no hay trampas en las preguntas también voy a decir cero va venga va sobran segundos ¿eh? pero era muy fácil brutal ¿qué juego ha parecido el primer Mipel? hombre el primer Mipel con esta forma o el primer Mipel porque es bueno pero la respuesta fácil es Carcassonne sí 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 pues pues ya está vuelvo a aplicar vuelvo a aplicar la misma teoría vale Carcassonne sí diremos Carcassonne contando que el Mipel lo consideramos como esta forma ¿no? vale si al final era fácil los ha hecho antes muy fácil tío ahora venden las preguntas trampas ya a ver ¿en cuál de estos nunca ha sido número de la BGG? el sí hombre el Lord of Waterdeep este es un golpe bajo esto es un golpe bajo esto se va a tomar mal experto no 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 sabe que lo digo de broma porque será número uno lo que pasa que aún no es el futuro es futuro número uno hostia a ver yo me llegaría a ver Modern Art o Paths of Glory a ver yo solo conozco dos juegos y los dos que tú has dicho son los dos que no conozco así que el Modern Art no parece muy el Modern Art debe ser más nuevo ¿no? no sé pero no lo veo número uno no sé así con esa portada y tal no me lo imagino no Modern Art el Paths of Glory tiene pinta a antiguo y que quizás cuando habían 100 títulos en la BGG o 150 quizás cuando habían dos ¿no? hubo un momento un día fue el primero ¿no? vale pues diremos Modern Art va Modern Art venga vale ahora no hola 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 fracaso estrepitoso ¿qué convención comenzó a hacer antes? yo que sé tío es que estas cosas no sé las tengo que hacer al azar voy a tirar un dado no me hay un dado hostia ay no que somos un canal Family Freely pues me atrevo a decir que la Jane Conn porque creo que ese no hace tantos años que se hace como nos pensamos no sé si son 10 o 15 años no lo sé ahora tampoco quiero decir un número pero creo que no hace tantos años como nos pensamos y el logo de Jane Conn hostia es viejo de narices yo no sé qué decir porque no tengo ni idea yo digo Jane Conn y además es que creo que antes de ese me suena que se hacía otro evento que también era muy importante y que luego se cambió a ese no sé si el Jane Conn fue el precursor no sé ahora mejor me estoy tirando el boco y dice no 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 pero está bien que te lo inventes todo porque así el que no sabe pensará hostia este tío sí que sabe este tío entiende yo yo bueno yo cuando fui a la primera edición del Jane Conn y aquí pues ahí pues vas diciendo sí tirarte el boco pero te voy a apoyar porque así si fallamos diré que es culpa tuya ¿sabes? y si acertamos diré ves te he apoyado porque sabía que era la buena venga va Jane Conn venga dale va vamos a ver vamos a ver hostia 1983 tío cuando nací y yo tío ahí empezó ves conmigo empezó todo ahí empezó todo sí sí conmigo empezó todo sí pero ves yo he dicho la S el festival de S no sé tanto como nos pensamos 10-15 años los cojones los cojones bueno 10-15 años desde hace 10-15 años ¿no? desde hace 39 pues pues vale a ver Castillos de Bargoña ¿quién diseñó Castillos de Bargoña? la banda sonora el el experto no el el Castillos de Bargoña el experto pero su su alter ego ¿no? sí pero hostia tengo que ir al lavabo ¿puedo ir un momento? no yo lo tengo aquí tengo por aquí no puedo ya yo también pero quiero ir al lavabo ¿sabes? ya yo puedo hacerlo sin ir al lavabo puedo hacerlo aquí mismo en directo sí no a ver ¿quién diseñó el Castillo de Bargoña? sí tío esto tiene ovejas ¿tiene ovejas? seguro ahora no me acuerdo si tiene prados ¿no? ahora no lo sé no me acuerdo ya sí si tiene ovejas hay un principal sospechoso pero creo que no es suyo creo que no es suyo hostia no lo sé tío no lo sé no lo sé no lo sé es que ¿sabes qué pasa? que cuando veamos la respuesta diremos ah sí claro ah claro sí yo tengo otro juego de este sí ya bueno pues que respuesta de chiripa venga va ¿qué? ¿quién diseñó Castillos de Bargoña? acá Castillos de Bargoña no sé tío puedo mirarlo ¿o no? puedo hacer trampas ¿cómo te haces trampas? no tío no me seas no si tengo aquí el carcassón tío bueno y aquí detrás hombre no sé dónde lo tengo no sé dónde lo tengo bueno es igual pero no mires tío no me seas no lo voy a ver no ves que creo que lo tengo ahí abajo sí lo tengo ahí abajo ya lo veo desde aquí pero no veo nada más pues va doy play ya está tío no sabemos sí pero da una respuesta no sé no es de Rosenberg pero va por decir algo Rosenberg por decir algo es que yo sé y conozco autores españoles diré Pedro de la estantería de la estantería de juegos sí a ver a ver Estefan Fel ¿ves? ¿ves? ¿ves cómo lo íbamos a saber? no hombre a ver es conocido claro sí no y lo hemos oído muchas veces lo que pasa claro como nunca hemos hablado con él en persona pues estefan no no sé a ver ¿en qué juego las monedas son cigarros? este ya nos lo hizo tío nos hizo esta pregunta ¿te acuerdas? y no lo supimos y tampoco el ya no me acuerdo que dijo el nicotina el nicotina y no era el nicotina el mítico nicotina no era el nicotina era otro pero es que ya no me acuerdo tío era el no lo sé lo fallamos en ese momento y luego nos va a fallar ahora volveremos a fallar ahora pero mira me atrevo a aventurar que es un juego que está descatalogado mira no sé por qué me da que no lo van a reeditar me da que no pero ¿quién nos lo envió? ¿el experto o Oka? el experto este a lo mejor sí el experto yo creo que fue el experto sí sí bueno pues podemos decir que el nicotina no es aunque lo parezca ¿no? el cigarrote el cigarrote diremos yo qué sé tío yo creo bueno no sé me da la sensación que el juego hay que el nombre no será tan me suena que el nombre no es tan rebuscado como nos pensamos que será algo rollo tabaco no sé cigarrillos no sé yo digo tabaco tabaco qué mal tío qué digo tabaco tabaco dick out sí casi casi eh claro es verdad dick significa taba y out significa co así en un inglés así hombre ahora bueno ahora claro todo cobra sentido claro la manera de juego cigarrillos yo iba a decir presidario lo que pasa es que no hubiera servido tampoco bueno tú llevas el recuento de puntos que va que quieres que encima de hacer el ridículo machaquemos ahí el resultado bueno yo creo que debemos ir por la sexta pregunta creo que hemos hecho tres fallos tres aciertos más o menos me parece que no podemos a ver el primero no lo puedes contar no 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 bueno es igual luego hacemos el recuento va dale dale siguiente cuál de estos juegos no es de bruno hombre bruno tío a ver cuál no has hecho a ver el castillo de borgoña sí sí que es tuyo ¿no? a Oliver los otros no los conozco tío el kawa el kawa hirona el kanagawa ese no ese sí que me suena que es que es de ese podría ser de él ¿no? sí sí pues y el tercero no sé qué es que pone guay guay wicked witches guay hostia tío yo solo tengo el castillo de borgoña no tengo ninguno más a ver la ilustración del castillo de borgoña y del wicked witches guay es muy parecida tío es muy del mismo estilo ¿no? me da la sensación ¿eh? yo creo que es el Oliver Tuis pero Bruno Catalano es el que dibuja ¿no? claro sí claro tío es el que dibuja es el ilustrador claro sí sí tío a ver no te acaban de decir que el Stefan Fell es el autor de castillos de borgoña sí pero pensaba que era coautor o algo tío es autor de juegos el Bruno Catalano es diseñador es diseñador de juegos es autor de juegos de mesa ¿no? bueno pues pues si es autor de juegos de mesa entonces es el que castillos de borgoña tío no me jodas bueno tú acabas de decir hace dos preguntas ¿quién era? ¿no? bueno pero es que a veces hay juegos pero hay juegos que tienen dos autores ¿no? no pero ya lo hubieran dicho en esa pregunta a ver si Bruno Catala bueno es que ahora pensaba que era diseñador ah hay diseñador ilustrador si es autor es castillos de borgoña tío clarísimamente navaja de boca hazme caso tiene sentido tiene sentido pues va diremos castillos de borgoña porque 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 no es el autor que Bruno Catala ¿cuál tiene? por aquí tengo unos cuantos de él sí yo también tenía alguno sí pero es que soy tan malo para los autores y los historiadores eso tendría que estar prohibido si yo no lo digo ni en los vídeos porque tampoco sé decir sus nombres o sea que bueno este sí ¿no? Bruno Catala bueno sí porque sé decir Bruno bueno va venga no va dale no te doyes venga castillos de borgoña tengo obsesión ¿eh? con castillos de borgoña el experto ¿qué ha sido esto? ¿cómo? ¿te lo olvidé tuis? ¿cómo? 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 a ver un momento voy a buscar el castillos de borgoña a ver a ver a ver a ver a ver ¿pero esto qué es tío? ¿esto qué es? ¿esto qué es? a ver ¿el círculo? ¿dónde iba ese círculo? bueno pues nada vamos a ocupar ese tiempo en el que Mario ha ido a buscar un juego entre su ludoteca de 300 juegos ah mira lo he encontrado sí arriba pone Stefan Fell Stefan Fell y ya tengo la caja al revés porque a mí no me da problemas eso a ver y Bruno Catala creo que hizo el Five Thrives también eso no a ver ah mira aquí en Domino Five Thrives sí ahora lo estoy mirando Red Planet Madame Chink pero entonces Dragomino Panteón Duel ah Duel Duel ese me sonaba ese ese ahí empezó todo el Kanagawa efectivamente el Queens Magic Race pero no sé pero la pregunta era ¿cuál había hecho? ¿cuál no había hecho? ¿cuál de estos juegos no es de Bruno Catala ¿cuál de estos no es? vale ostras tío a ver Bruno espera vamos a hacer referente Bruno Catala Castillos ¿bien? ahora voy a mirar en la BGG Bruno Catala Oliver Twist Oliver Twist es de Bruno Catala sí, sí es Castillos de Borgoña tío es Castillos de Borgoña Oliver Twist de Bruno Catala Kanagawa también y el otro era el Wichet no sé tío es Castillos de Borgoña es que es que hace la redonda no sé si había bebido ahí el experto que le había pasado pero lo ha hecho aquí bueno fallo técnico o o nos ha troleado bueno pues esta cuenta como acertada sí, sí totalmente venga va siguiente pregunta ¿cuál de estos juegos no es de la serie 1990 de Looping joder a ver es que no juega ninguno de estos tío mira que mira Berlín 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 1932 Berlín pero es tu teoría esa de la navaja de la hoja de Ocam sí ¿por qué? porque los otros tres hacen referencia a Estados Unidos bueno el Wall Street este me suena y el San Francisco bueno pues no sé no sé si todas son de Estados Unidos 1932 ahí está no falla la teoría no falla ¿cuál de estos personajes no es de vale otro que no ha jugado bueno a ver yo diré Veor Veor me suena al Señor de los Anillos Veor Veor me suena al Señor de los Anillos yo me suena que los nombres que empiecen por A uno de los dos no no va a ser yo digo Ailei 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 por decir algo diferente a ti bueno es que Veor a mí me suena Veorn ahora no estoy seguro pero bueno es igual diré Veor porque ya lo he dicho Min o ni tú ni yo ni uno ni otro Min vale vale ¿cuántas cartas tenían los letras originales? hostia a ver nueve diez nueve no creo que nueve no pero claro ¿cuántas cartas diferentes? porque claro había algunos que habían repetido ¿no? claro no sé si pregunta diferentes o claro la princesa solo había una y luego del uno había uno del dos dos del tres tres así no creo porque entonces que del nueve habría nueve no puede ser ¿no? yo me aventuro a decir que son diferentes diferentes nueve ¿no? diferentes podría ser nueve a lo mejor pero no sé marcamos nueve a ver yo tenía el de Star Wars que había la princesa Leia Han Solo C3PO R2D2 Chewaka Chewaka era el cuatro creo y luego ¿quién más había? R2D2 Han Solo ah y habían los soldados pero estos eran a lo mejor habían cuatro pero escúchame te estaba diciendo el love letter original ¿vale? bueno pero es que es lo mismo lo que pasa que de Star Wars recuerdo los personajes y del love letter original no pero eran la misma cantidad creo o sea que eso no también yo creo que primero la pregunta está mal planteada primero vamos a tirar al experto esto está mal escrito tendría que poner ¿cuántas cartas diferentes? bueno a lo mejor no pregunta diferentes bueno pues entonces tiene que poner ¿cuántas cartas totales hay? si son totales ya está bien hecha ¿cuántas cartas tenía? bueno entonces es muy complicada la respuesta bueno pues va no pues nada ¿diremos nueve? marcamos nueve como dice el público yo diré diez venga va yo digo nueve dieciséis 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 es que claro de soldados el número de soldados había unos cuantos de estas bueno aquí no sé cómo se llamaban en este pues serían totales sí la pregunta estaba bien hecha hombre ahora ahora el experto se va a quejar bueno pero podría haber estado un poquito más clara ¿no? totales yo creo que estaba clara ahora si vienes tú y dices diferente a mí me ha generado dudas no lo pone si no lo pone dice cuántas cartas tenía en total ya lo dice ahí en la pregunta ya pero entonces era muy difícil aplica la navaja de Rafa tío la navaja de Rafa venga va hostia otro juego que no me gusta mucho he jugado un par de veces mira que a todo el mundo le gusta a ver cuál es la ciencia más no no sé mira aquí aquí tendríamos que pedir el comodín de nuestro mini experto que es Jan porque él él tiene el Great Western Trail y sé que le gusta mucho y seguro que no se lo podría con esto yo he jugado un par de veces y coges ahí el tren y te vas pero bueno no sé no sé cuál es la última ciudad te dejo a ti la responsabilidad porque yo no he jugado nunca o sea que no no yo no he jugado nunca no sé no sé ni qué ciudades hay es que bueno pues Texas ah Texas Texas mira si la ciertas tío ya está ya imaginas hoy en respuestas de Chiripa Texas San Francisco San Francisco alguna tenía que ser qué significa la X de 4X bueno estos estos son los juegos estos que del espacio que bueno yo que sé tengo el Space Opera que hacen cosas no negociaciones no sé los 4X que tienen estas 4 no son dimensiones serán 4 4 mecánicas a lo mejor 4 mecánicas no sé me suena concepto lo he escuchado alguna vez pero ahora mismo no tengo ni idea no sé negociación ataque no sé yo qué sé yo diré mecánicas va por decir algo tú dices algo es que no sé tío es que la X significa lo mismo solo para adultos solo para adultos pero muy adultos 4X a partir de 70 años voy a decir lo mismo que tú pero por decir algo por decir algo bueno si es cierto puedes decir que tú lo tenías claro pero me has dejado a mí y si hay fallo puedes decir es culpa mía es el truco explorar expandir explotar y exterminar son las 4 cosas que hacen y debe ser porque todos tienen una X todas las palabras debe ser por eso supongo que en inglés deben ser también con X pero son estas sabía que eran estas 4 cosas pero no me acuerdo que cosas eran sé que hacían estas cosas que ibas con la nave es que me acuerdo por la Space Opera porque ya sabes que los juegos de naves no me gustan demasiado pero tengo la Space Opera y me acuerdo que ponía algo del 4X pero no suele ser nos ha pillado nuestro talón de Aquiles no es ni el tuyo ni el mío en eso coincidimos las temáticas de espacio tienen que ser yo que sé un terraforming así pero más de eso ya si son naves y ahora está Rims no me acabo de animar pero bueno a ver nada cuenta como fallo esta sí, sí totalmente ¿cuál de los entes pasajes no te puede tocar en Lord of Waterdeep? hostia esta es tuya no, pero yo he jugado poquito tío a ver bueno a ver a ver el esto el segundo ¿qué es? ¿qué es un brujo? ¿esto? o sea, un brujo un mago bueno el tercero que debe ser un pícaro toca la arpa debe ser un ¿cómo se llama? bueno, es igual el pícaro también el tercero es un tabernero no ¿cómo que el tercero? a ver ¿el cuarto? el cuarto el tercero empezando por el segundo es un tabernero ¿no? sí ese parece un tabernero sí ¿y el primero es un soldado? a ver el primero sí el primero seguro ¿no? bueno, pues pues yo diría el tabernero no sé el primero seguro y el tema quizás sería entre el lo que pasa que parece un pirata este tío no sé bueno hombre, es que por diseño parece que el mago sea diferente ¿no? también pero a ver yo creo que el personaje yo el tabernero no me suena que esté o sea hay el pícaro está el mago el brujo ¿no? el pícaro el guerrero que no sé si representará este soldado de aquí y luego está el bueno, ya no me acuerdo es igual yo digo el tabernero por si acaso pues venga va marca tabernero va marcamos tabernero espero que vas a quedar muy mal si fallamos esta tío te lo he dicho te lo he dicho el mago parece diferente te lo he dicho bueno, pero parece diferente pero es un mago tío ¿ya? estoy muy arriba pero los cubitos blancos no eran magos bueno, que sepas que has quedado mal tú yo me he guiado por ti porque eres el experto del Lord of Waterdeep el experto el experto de los dos voy a buscar los cubitos un momento a mi lado sí a ver vosotros que opináis dejadlo en los comentarios teniendo en cuenta que yo he jugado cero y que él ha jugado dos partidas está claro fallo estrepitoso culpa estuera a ver tenemos ¿ves? los cubitos blancos a mi me sonaba a mi me sonaba que los blancos tenemos los naranjas los negros y los morados a mi me suena y eso justifica tu fallo estrepitoso a mi me suena que el negro era el pícaro y que el blanco era un mago pero ahora no lo sé no lo sé si el mago es tío de rojo que no Mario tío que no no hay justificación ninguna mira el blanco es un clérigo un clérigo pero mira el morado es el mago ¿ves como hay un mago? el morado es mago pone aquí y el pícaro es el negro ¿ves? hasta aquí va bien luego y el tabernero se lo ha inventado ¿no? el naranja es un guerrero y el blanco es un clérigo o sea ¿qué? ah pero espérate que no estos son los que tú contratas para ir a las misiones pero él dice cuál no te puede tocar a lo mejor se refiere a las cartas de personaje claro claro es que es que ha redactado más la pregunta Bruno como decías tú hola uy ya verás ya verás ahora es que aquí tengo aquí tengo los personajes ah ah no sé si hay algún tabernero por aquí al final de la aventura puntúa aventura de comercio puede ser bueno es igual bueno es igual pasa a la siguiente pero ¿estás feo, Mario? ya está tío, asúmelo no porque no he entendido la pregunta porque he leído mal he leído como si fuera tú y lo he leído mal venga ya está ya está muy mal qué fácil perfecto perfecto ya está todo a ver espera que al mejor hay un bonus track espérate un bonus track esco dura la 20 segundos más es la canción entera tío hombre esperto ya está ya está ya está suscríbete suscríbete muy bien ya sabéis suscribiros al experto vale vale pues mira hemos acertado esta no esta no esta esta sí bueno porque hemos dicho una cada uno para asegurar esta también una dos esta tres esta esta hemos fallado en el puerto rico esta esta cuatro esta no 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 esta sí cinco seis esta sí seis esta no esta tampoco no esta tampoco no esta tampoco no seis seis una seis cuatro a ver volvemos a ponerlo esto seis una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve esta es la ocho ¿no? ocho o nueve ya nos hemos descontado otra el macho una dos dos tres tres cuatro cuatro cinco seis seis siete siete ocho ocho nueve nueve diez diez once doce 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 trece quince seis de quince nos hemos quedado de la pausa de la pausa de la pausa de la pausa ya está bueno nada pues nada hemos confirmado que falla estrepitoso nos hemos quedado a dos del aprobado a ver es que mira a ver hay sitios donde con un cuatro ya te aprueban a ver a ver mira mira si la primera nos da medio punto podríamos llegar a decir que nos hemos quedado a una pregunta de la prueba es que la primera nos podría dar el punto entero porque vale da igual no hemos aprobado aún de agarrar el punto entero no hemos aprobado o sea que bueno pero entre entre cero veinticinco de del cuatro equips más cero veinticinco del lot of water dip que esto lo había acertado que aquí había un pago más cero veinticinco tú eres el típico toca pelotas que le va que va a molestar al profe para rascar de donde no puede para llegar a lo probado en este caso yo soy el profe pero no no va así no va así entonces siempre se rasca un poquito no hay preguntas nulas ¿sabes? siempre un poquito tienes que rascar porque tú escribes mucho y algo te puntúan ¿sabes? entonces esto queda pues nada que hemos sacado un notable más o menos aquello bueno yo en todo caso los que nos estáis viendo decidnos cuántas habéis acertado y si habéis fallado las mismas que nosotros o no o no sé a ver decidnoslo en los comentarios a ver qué os ha parecido este test y si queréis que hagamos nosotros otro test para para no sé para ¿cómo se dice? no sabes ni qué estás pidiendo tío ¿qué quieres? ¿qué te pasa? yo creo podemos hacer un test así también estaría guay ¿no? sí para para fastidiar al personal ¿no? para realizar interacción negativa con los otros canales en vez de cilpotear ya ya sí te hemos entendido te hemos entendido te hemos ¿tú y quién más? la gente que te está viendo ah vale vale pues bueno pues nada pues lo he dicho ah o quieres grabar este vídeo así entre tú y yo para no enseñárselo a nadie si quieres ¿sabes? que quede bueno que debería nominar ¿no? entiendo que bueno no es un tag pero es un test no sé él ha nominado ¿no? para que lo hagan los finales pero si nominas hay que avisarles de que no miren el vídeo ¿no? porque si no van a ver la respuesta también es verdad también es verdad bueno nosotros los vamos a nominar para que para avisarlos de que lo hagan sin que vean el vídeo bueno los vamos a avisar sin que vean el vídeo ¿vale? hostia estás jodido estoy jodido vale vamos a avisarlos sin que vean el vídeo ¿vale? y así luego vosotros después de haber visto este si queréis podéis ir allí a ver su vídeo pero no spoileéis ¿vale? podéis ir a reíros de ellos ¿no? si será difícil superar nuestra puntuación porque lo hemos hecho bastante bien sí, sí, sí bueno va empiezo nominando yo yo nomino a Territorio Oca claro has usado su teoría su teoría constantemente los pocos puntos que hemos rascado han sido por eso o sea que pues bueno mira él con su teoría seguro que las acierta todas seguro y pues yo nomino al tablero de Mimi ¿vale? ya sabéis un canal alguna vez ya lo he nominado creo que bueno que es relativamente nuevo y os animo os animo os adivino os adivino os adivino que vais a ir a verlo y que os va a gustar entonces saca la bola saca la bola pasad a verlo le echáis un ojo y ya veréis que es una chica muy simpática que explica juegos y tal y también hace un resumen mensual que está muy bien de los juegos que ha jugado y bueno está chulo bueno pues nada hasta aquí nos despedimos ¿no? ¿qué te parece? sí ya hemos hecho bastante ridículo tampoco hace falta seguir agonizando venga va ¿despides tú? ¿despido yo? tú tú eres el experto el experto despidiendo ¿no? en despedidas ¿no? sí vale pues vale lo he dicho pero hazlo con vos de youtuber tío espera espera déjame prepararme a ver de youtuber y ya sabéis si os ha gustado este vídeo daros un like suscribiros al canal y activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo hostia cuando haces vos de youtuber cambias como de nacionalidad ¿no? te vuelves que eres americano o más altivo ¿no? no sé tío es muy tarde ya esta hora bueno tú mismo pues tú pues eso lo he dicho va que suscribáis que le deis al like y que lo compartáis también si os ha gustado ¿vale? y dejaros en los comentarios que os ha parecido el test y cuántas habéis fallado estamos de oferta y suscribirse vale la mitad de lo que vale habitualmente pero solo durante este mes pues así que aprovechad y suscribíos bien visto bien visto venga vale les damos tres segundos para que se suscriban mitad de precio mitad de lo que vale normalmente vale ya está no no tres veces más de descuento o sea tres veces menos de lo que cuesta normalmente tres veces y ahí me planto insuperable insuperable bueno ya os hemos dejado tiempo para que aproveche la oferta sí ahora ya estoy viendo el contador de sus suscriptores que está está a punto de reventar tío en breve hacemos hacemos especial 10.000 me parece sí habrá sorteo a los 10.000 si se cumplen este mes vamos a sortear un Gloomhaven un ¿qué más? todo lo que hay aquí detrás no subestimes el potencial de la peña sí sí que solo con pillar tu ludoteca no no voy a hacer propaganda de este vídeo pues bueno va tú nos despedimos venga va ya hemos hecho estoy a punto de estornudar tío estoy a punto despide ya va venga va adiós venga adiós hasta luego adiós